¡Extremo a Xtreme! Porque en las redes de tu ropa interior yo me siento atrapado y amarrado y enredado Y más bueno que hacer Y ese beso que me diste ayer, que me llevó hasta el universo Choqué con la luna, que me leyó un verso, que me preguntó que si solo quiero sexo Yo le dije que no, que también es amor, que si no, no brillara el sol Pero quiero de tu beso, ay yo quiero de tu beso Beso, beso, mami, ay yo quiero de tu beso Ya, bebé, como tú nunca he visto ninguna Tú me tienes viciado de ti, tú me tienes en la luna Tú, mi debilidad, mi otra mitad, tú mi locura Mi deseo por ti es enfermizo, que no te quepa duda De que yo tengo ganas de agárrate, de abrázate, de muy fuerte, apretate, abrázate y ya nunca suéltate Wow, si por mi fuera me quedo aquí contigo en esta cama durante mi vida entera Pero, pero si hace un milagro Porque con lo que tienes debajo de tu ropa me tienes secuestrado Sé que no eres santa Pero me has santificado Porque en las redes de tu ropa interior yo me siento atrapado Y amarrado Y enredado Oye, y más bueno que así Y ese beso que me diste ayer Que me llevó hasta el universo Choqué con la luna Que me leyó un verso Que me preguntó Que si solo quiero sexo Y yo le dije que no Que también es amor Que si no, no brillara el sol Pero quiero de tu beso Oye Ay, yo quiero de tu beso Beso, beso Ay, yo quiero de tu beso Pero quiero de tu beso Ay, yo quiero de tu beso Oye Tú se haces milagro Yo te dije que nosotros sí hacemos música Shadow Blow, Carlos Moore 1A Studio En el área